En la mañanera, la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, aclaró que el SAT nunca solicitó la constancia fiscal. ¡Achismorachis! ¿En serio? Lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal. No es un requisito del SAT. ¿Cómo da origen toda esta necesidad de la constancia de situación fiscal? Lo que sí es que históricamente cada que se emite una factura lo único que se verificaba por sistemas era el RFC en el SAT. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que además del RFC íbamos a verificar el nombre y la razón social y el código postal. Y ese requisito de verificación del nombre y razón social o código fiscal iba a entrar, dimos un periodo de transición, iba a entrar a partir del primero de julio. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT. Entonces, como no conocen, perdón, el código postal, como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato. ¿Qué? Achismolachis, dejeron los mareachis. Ahora sí, pues ya no entendí nada. No, pues sí se pedía, ¿no? Pero entonces no era cosa del SAT. Era cosa de las empresas y de la gente de recursos humanos. Eso es así como cuando vas al banco y es culpa del sistema, joven. Pues, 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 qué desgarrate. Está raro, ¿no? La neta. ¡Bye!